La obra que les voy a presentar ahora es del maestro Sergio Martínez, el gran compositor. Esta obra ganó un premio en Serbia el año pasado, creo que es el año pasado. Es una forma bastante novedosa de sonata. Ustedes en los programas tienen sonata cuyo nombre este es La Logía de la Naturaleza. Tiene un lenguaje un poco más audaz, un lenguaje más del siglo XX, con ejes tonales que la hacen perfectamente audible y recordable. Como obra, no son esas obras que pasan, digamos, así que quedan como en el olvido. Uno la puede recordar muy enormemente esta obra. Yo quisiera explicarles un poquito de qué se trata cada movimiento y hacerles un pequeño ejemplo de cada uno de ellos para que la puedan seguir mejor. Es una buena manera de introducir un lenguaje que no es tan directo como hay como una obra clásica o romántica. Yo creo que esta sonata es una sonata casi de vida filosófica porque tiene un sentido, el enlace a los movimientos tiene un sentido que abarca todos los reinos de la naturaleza para culminar en el hombre, que es la máxima creación de la naturaleza. Entonces, el primer número, que escucha, ¿verdad? Sí, escucha. El primer recadón, movimiento, se llama notas minerales. Las notas minerales, por tanto, son como más heladas, más firmes, más enérgicas, y están representadas por unos acordes repartidos entre las dos manos algo así. Esos son los, el orden de los minerales, que después a lo largo de este movimiento se transforman un poquito, pero siempre se logre la base de esos acordes. A partir de ese momento, el otro movimiento se llama el ritmo, los ritmos de la naturaleza salvaje, porque tiene que ver un poco, como son variaciones de este tema esencial, como le pone el propositor, le pone variaciones sobre el tema esencial a la sonata, básicamente esos mismos acordes que estaban en la primera parte se transforman en esto. como si esos movimientos de él fueran al zarpazo del animal, de las bestias pesadas, que un poquito más adelante se transforman y aparecen las aves de esta manera. Las aves van teniendo como una sensación un poco más, dan una sensación de un movimiento más leve, ¿no es cierto? Y luego esas mismas bestias aparecen con unas características más pesantes, con los mismos acordes mucho más poderosos. Finalmente, en el tercer movimiento, aparece la pieza vegetal, la planta, la forestación del planeta, movida por el viento, con lo que cada uno de esos arpegios, que también derivan de esa primera parte, tienen un movimiento de ida y vuelta como este. Como si, la sensación de las plantas o la vegetación que se mueve con el viento. Y la terminación del último movimiento, que se llama el agua de la vida, es la conjunción final de la sonata, en donde a partir también de estos mismos acordes, aparecen unos despliegues de apegios similares a lo que es el funcionamiento del viento. El sonido, digamos así, del agua. Pero, esta agua sería algo así como metafóricamente vista, como el agua de la vida, que sería la, digamos, la parte más importante de la creación en el ser humano, que sería como lo más perfecto de esta creación. Entonces, los cuatro movimientos van, por supuesto, seguidos. Espero que puedan recortar un poco todo esto que les sentí, porque es que va a resultar como mucho más, digamos, fácil de entender cuál es el mensaje. Gracias. 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 Gracias.